Con ustedes, la institución educativa San Juan de la Frontera, con la base general del Buen Papa, del distrito de Guadalajara, Ujel Huerta. La institución educativa San Juan de la Frontera, con la base general del Buen Papa, del distrito de Guadalajara, con la base general del Buen Papa, del distrito de Guadalajara, con la base general del Buen Papa, del distrito de Guadalajara, con el destino educativo San Juan de la Frontera, con la base general del Buen Papa, del distrito de Guadalajara, Gracias por ver el video. 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 Gracias.